Con una super persiela y con otra dos perros, el número atacaba, la dos tronaban, tomaban cuatrocientas tiros disparaban, pero se le acabó el parque, boludo se tanque, se lo arrebató. Con una super persiela y con otra dos perros, el número atacaba, la dos tronaban, tomaban cuatrocientas tiros disparaban, pero se le acabó el parque, boludo se tanque, se lo arrebató. Con una super persiela y con otra dos perros, el número atacaba, la dos tronaban, tomaban cuatrocientas tiros disparaban, pero se le acabó el parque, boludo se tanque, se lo arrebató.